Me prometiste amor eterno, juraste quererme hasta la muerte. Sin embargo, hoy te casas con otra mujer. Yo que te quise con todo el alma, te perdono y te deseo la dicha más grande del mundo. Que seas muy feliz en tu boda. Con gusto, Jara. Con gusto, Jara, creo yo. En el norte de una sequía, donde crece plaza de alito, ahí niño me juraste de quererme toda la vida. Verde, verde. Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica. Hasta que hasta se lembraremos de tu boda y mi muerte. Cuando a ti te estén poniendo el besito de la novia, a mí me estarán poniendo la muertaza franciscana. Cuando a ti me llevan, los padrinos a la iglesia, a mí me llevan, los padrinos a la tumba. Cuando tú te estén poniendo, los mandales de tu boda. A mí me llevan, los padrinos a la tumba. Ahí, sil title, silico, 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 ni de途lo. få más guapo. Qué mal guapo, mantis, lo change y cachés. Ahí, silico, 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 ni de途lo. Qué mal guapo, mantis, lo change y cachés. Y ¡zado! Así con gusto, bolsito, 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 mesa. ¡Vale! ¡Ganas con ganas, hombrecito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!